Este es Petit International 23 señoritas de diferentes países participaron en El Salvador la noche del sábado 27 de abril en Miss Petit y Team Petit International 2019 Las participantes mostraron sus talentos en cada una de las pasarelas que se desarrollaron en este certamen de belleza que lleva el sello del señor Francisco Cortés Bueno, siempre con el ánimo de innovar hace cuatro años decidimos formar este certamen y nos ha dado un gran resultado empezamos con 12 países hoy hemos tenido 23 y ya para el próximo año esperamos crecer más Exacto, este año recibimos como a 8 países nuevos y estamos muy contentos de la receptividad y del agrado que ha llegado a todos los países este nuevo formato de eventos de belleza Durante el evento el público pudo disfrutar del opening la pasarela en traje de baño y la pasarela casual donde resultaron ganadoras como Team Petit Adelaida Renderos de Nicaragua y como Miss Petit Diana García de Panamá Tuve el gran honor de representar a Nicaragua y obtuve el título de Team Petit International 2019 Así es, la voy a llevar en mi corazón por siempre a El Salvador y a todas las personas únicas que aquí conocí La verdad era una competencia muy difícil todas mis compañeras eran hermosas pero yo siempre creía en mí y eso es creo lo que me llevó a la victoria Este proyecto busca empoderar a las mujeres de estatura media y que no midan más de 1.65 metros Para la prensagrafica.com, Melvin Alas ¡Ella es la representante en el nuevo país de Panamá!